José Domínguez, el moreno. Yo trabajo en una compañía industrial que renta cosas para eventos como mesas, sillas, incluye alfombras rojas. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Te voy a dar el paso y ojo José Manuel, pero voy a ocupar 700 mesas. No, 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 no empiece, no empiece. Ya sé para dónde va. Don Cheto, ya les tengo las 700 mesas, ya les tengo los cuatro brincolines. Ahora lo que necesito de usted es que me dé el pase a la semifinal. Él es José Domínguez, el moreno. Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón. Ella en su prisa al marchar se dejó mil detalles en mi habitación. En su cojín, dos cabellos, en un vaso, un beso, que al ir se dejó. Cómo evadir mi tristeza, si ella no regresa, me ahogará el dolor. Hoy desvareo como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor. Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. Pregúntale si sigue trabajándonos de la silla. Ahórrate lo de las sillas que te quiere pedir de Don Cheto, mejor tú mismo descalifícate. No te veo ganándote los 100 mil bolas. No, está bien, está bien. Te desafinaste, Gacho. Entraste, esto es como el triángulo de las bermudas, pero de la afinación. Yo le quiero pedir a todos los participantes que están allá atrás, que por favor no entren al triángulo de las bermudas, que se queden allá. La afinación desaparece tanto. Al triángulo del garza. La verdad, me puse un poquito nervioso. Qué lástima, brother. Sí. ¿Cómo anda lo de la...? Pues ahí le tengo las 700 mesas y las sillas y hasta los brincolinos. No sé, espérame, espérame, ya se canceló la boda, ¿no? Oye, ¿sí es cierto, Don Cheto? Yo quiero saber algo. Dígame. ¿Se va a casar su hija y no me invitó, hijo? No me diga eso, si se va a casar con su carnal. ¿Neta? ¿Gerardo? ¿Cómo no lo sabía? Pues que si Gerardo ni en casa ha dicho nada, ni nada. ¿Cuándo lo hemos escuchado, mi carnal? Ya me hubiera enterado yo la neta en la casa. Así como son de argüenderos en la casa, yo creo que ya... ¿Pero qué opinó del canto de esta noche aquí el moreno? Si sigue teniendo meras y sillas, cuentas con mi apoyo. Mira, amor. Señor, tu talento no está en duda. Si llegaste aquí es porque hay una voz, una voz bonita. Gracias, gracias. No imitas a nadie y eso me gusta mucho. Sí, con mucho cuerpo, mucha consistencia. Gracias, gracias. Lo único, esas fallitas... Que veo que no soy gacho. Seiscientos cincuenta nomás, no setecientos meses, seiscientos cincuenta. Ok, ok, ya están las setecientos. No, mi amor, olvídalo. Eso no tiene nada que ver, no tiene injerencia con el voto calificador. Gracias, Moreno. Gracias, Moreno. Gracias, Moreno. CC por Antarctica Films Argentina